Después de años de espera y varios intentos de inicio de obra, finalmente se vislumbra una solución para mitigar la socavación en un importante sector de la ciudad. La ingeniera Gina Giraldo entregó detalles sobre el proceso de los trabajos que comenzaron el pasado lunes con el cierre de la vía afectada para iniciar las obras de mitigación. Ayer en las horas de la noche se movieron los maletines que se tenían para contener el flujo vehicular. Entonces esta mañana tuvimos que reforzar este cerramiento y se iniciaron los servicios de topografía, los labores de topografía donde se realizó la localización y el replanteo. La comunidad ha esperado pacientemente por esta obra que busca frenar la socavación y permitir la circulación segura de vehículos y peatones. Se estima que los trabajos tendrán una duración de tres meses, tiempo en el cual se espera que la zona quede completamente habilitada y la comunidad pueda transitar sin mayores inconvenientes. Se debe realizar el replanteo ya en obra, por ejemplo, ubicar los puntos límites del proyecto, saber hasta dónde se va a cortar la cerca porque se necesita una nueva instalación, hasta dónde se va a cortar el pavimento y realizar una estabilización porque aquí, posterior a los preliminares, va a llegar un equipo piloteador para hincar los pilotes necesarios para levantar el muro de contención. La ingeniera Gina Giraldo explicó que se están implementando diversas medidas para estabilizar la calzada y prevenir futuros deslizamientos. Además, se realizarán trabajos de reforzamiento de la infraestructura vial y se realizarán labores de mitigación de riesgos en el área afectada. El cierre de la vía está proyectado, pues lo que dure el proyecto, un plazo de tres meses. Se pide por favor paciencia, todo esto se hace en aras de la seguridad porque si pasan, si violan los límites del cerramiento, pueden encontrarse aquí con maquinaria que pueden afectar su salud e incluso su vida. La culminación de esta obra representa un logro importante para la comunidad que ha enfrentado dificultades debido a la socavación en este importante tramo vial alterno al Club Infantas.